Buenas noches compañeros en estudio, buenas noches Honduras, así es lamentable, una persona del sexo masculino ha perdido la vida después de haber sido embestido por un vehículo que posteriormente se dio a la fuga, hasta el momento se desconoce la identidad del mismo, viste un jean azul, una camisa cuadriculada de color azul también, andaba pues unas botas de hule, el cuerpo del infortunado hombre ha quedado en medio de la carretera aquí a la altura de Carrizales, Taulaveco, Mayagua. Vean ustedes, voy a mostrarles aquí rápidamente, se ha registrado un accidente, aquí donde está el cuerpo tirado de esta persona, dos rastras han impactado prácticamente de frente, una venía en su carril hacia abajo, otra al parecer pues iba conduciendo hacia arriba, hacia la parte de Teucigalpa y se tiró en contravía, no vio que estaba la patrulla aquí. Mi amigo venga por acá, mi amigo venga, lamentable, todavía no se desconoce la identidad de esta persona. Así es, todavía se desconoce pues el nombre correcto de la persona pues que estaba oxisa aquí en lo que es la carretera CA5 en la colonia Milenio del Carrizal y pues estamos a la espera de los familiares pues para que puedan hacerse presentes personas aledañas a este sector. ¿Usted vive cerca por acá? De aquí de Taulave, de Taulave pues nos movilizamos rápidamente pues para poder ayudar en lo que se pueda y por querer ayudar nos llevamos gran susto. Casi lo atropea, vimos que casi lo atropea. A la orilla de la carretera fue susto realmente por la imprudencia de los motoristas del equipo pesado de la carretera CA5. Bueno, vamos a mostrar en estos momentos, la policía ha detenido a uno de los conductores. Vamos Karen Sierra, vamos Karen Sierra. La policía ha detenido a uno de los conductores, al parecer el que se tiró en contravía. Bueno, están diciendo que viene en estado de ebriedad. Aquí está, mire el señor, viene el señor. Mi amigo, ¿de dónde venía, mi amigo? De San Pedro. ¿Hacia dónde iba? Para Argos. ¿Qué pasó? ¿Se tiró en contravía o no miró la...? No, que no había señalización completa. O sea, ¿no vio la que estaba la patrulla? No, no había patrulla, no la miré. Iba para Teu, ¿de dónde viene dice? De San Pedro, para Comayagua. ¿Su nombre, amigo? Olvin Castillo. Bueno, Olvin Castillo, mire, casi atropea a alguno. Ponga ahí, lo tienen enchachado a Olvin Castillo, ve. Vean ustedes, aquí está la policía, por poco, por poco atropella a los policías. Si los muchachos no se mueven, mi amigo, está bien, ¿verdad? ¿Se encuentra bien? Casi atropellan a los policías. Aquí, bueno, es que la gente anda como loca. Solo hay dos carriles habilitados. Uno que va hacia Tegucigalpa y otro que viene hacia San Pedro Sula. Hay una persona que perdió la vida por atropello. El otro, a la par, pues, dos rastras han colisionado prácticamente de frente. Así que venga despacio, tranquilo, porque hay un accidente y otra persona que ha perdido la vida por atropello, que hasta el momento está como desconocido. A esta hora de la noche, juntamente con Karen Sierra, yo retorno con ustedes a Estudios Principales. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.